¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al espacio que Perlavisión dedica cada semana a brindarle información meteorológica especializada. Octubre es el mes propiamente del otoño y se caracteriza por su inestabilidad meteorológica. De ahí que en este mes comencemos a experimentar los primeros eventos de frío como ya ha sucedido. Por eso el refranero meteorológico versa que por octubre sale abrigado para que no vuelva a ser resfriado. ¡Mantengan la sintonía! Ya comenzamos a poner el tiempo a su favor. Lo más significativo en la semana precedente fue el tránsito sobre la provincia del primer frente frío de la temporada invernal 2022-2023. Lo que trajo consigo un cambio en las condiciones meteorológicas y la imposición de una masa de aire seca y estable de origen continental. Durante su paso las lluvias estuvieron presentes, sobre todo hacia el norte del territorio, pero sin reportarse acumulados significativos. Las temperaturas experimentaron un ligero descenso, llegando a registrarse mínimas entre 17 y 20 grados Celsius y máximas entre 25 y 28 grados Celsius. Con el transcurso de los días, las mismas fueron elevándose y persistieron con valores mínimos entre 20 y 23 grados Celsius y máximos entre 28 y 31 grados Celsius. Ello nos indica un claro tránsito entre el verano que se aleja y el invierno que se avecina. Por su parte, los vientos prevalecieron de componente norte tras el paso del frente frío y luego giraron hacia el noreste, alcanzando velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora todo el plazo, por lo que este comportamiento favoreció el uso de molinos en el bombeo de agua. De manera general, en los últimos siete días, las condiciones del tiempo en el territorio se comportaron apropiadas, tanto para el desarrollo de las actividades sociales como para los distintos renglones económicos. Momento para darle la bienvenida a nuestro espacio al especialista y meteorólogo por excelencia del programa, el licenciado Álvaro Pérez Enra, bienvenido. Muchas gracias Leo, un saludo para ti, al equipo del programa y a todos los seguidores de Tiempo a su favor. Álvaro, toda vez que ya enfrentamos el primer frente frío de la actual temporada, si es que frío, podemos decir que fue, ¿cómo entonces estarán asumiendo los cultivos de la provincia esta etapa invernal? Podemos decir que las temperaturas han experimentado un discreto descenso, sobre todo las máximas, mientras que las capas más superiores del suelo se han mantenido algo húmedas. Esto es favorable para la mayoría de los cultivos, pero también para la presencia de plagas, enfermedades y malezas dentro de los mismos. Entonces nos interesa conocer este escenario. En el frijol, las condiciones meteorológicas reinantes son favorables para su desarrollo, aunque continúan apreciándose daños en algunas áreas, producto de la humedad a la que ha sido expuesta en los últimos días. Algunas características climáticas que influyen en este tipo de cultivo son la temperatura, la humedad, la luz y el viento. La temperatura óptima para su crecimiento y desarrollo se encuentra entre los 20 y 28 grados Celsius. Es una planta de día corto y tolera baja intensidad luminosa, por lo que se puede cultivar con éxito en asociaciones con otras siembras. Las temperaturas bajas retardan el proceso de germinación y por debajo de 8 grados Celsius se detiene. Por otra parte, las temperaturas altas, superiores a 30 grados Celsius, también influyen negativamente en la germinación. El frijol es una planta no tolerante al exceso de humedad. Necesita para su buen desarrollo una distribución adecuada del agua, por lo que el riego debe estar en función del tipo de suelo y la época de siembra. En las raíces y tubérculos continúa apreciándose muy buen desarrollo, solo el tetuán está afectando algunas áreas de boniato. Las hortalizas por su parte mantienen buena evolución, en este caso podemos mencionar al tomate, donde algunos productores ya se encuentran en la etapa de plantaciones, mientras que otros un poco más atrasados se encuentran sembrando los semilleros. En los frutales, por su parte, el mango continúa en fase de interrupción del crecimiento al igual que otras especies. El árbol de mango presenta etapas de activo crecimiento, alternadas con otras de reposo. En estas últimas, la planta se prepara para la floración. Los períodos de activo crecimiento se llaman flujos. Estos pueden ser vegetativos y, dependiendo de las condiciones endógenas y ambientales de la planta, también pueden ser brotes reproductivos o mixtos. En la semana precedente, las temperaturas máximas, en combinación con los altos valores de humedad relativa, crearon condiciones de estrés leve para el confort térmico de las aves de corral en el horario diurno y durante casi todo el periodo. En tanto, en el nocturno se comportó sin estrés en todo el plazo. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, se mantendrán similares las condiciones meteorológicas, por lo que se sugiere continuar prestando atención a la ventilación de las naves avícolas, así como suministrar la alimentación requerida a los animales en aras de garantizar producciones de calidad. Los bosques son gigantescos almacenes naturales de carbono, que al ser deforestados a nivel mundial liberan toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. De ahí la necesidad de la reforestación, la cual es definida como objetivo de seguridad nacional y constituye un reto actual que involucra a todos los sectores de la sociedad cubana. Para continuar cerca de ustedes, recuerden que contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube, en ambas plataformas con el mismo nombre de nuestro programa. ¿Cuál es el correo electrónico? Y las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial están disponibles para que ustedes adquieran más información relacionada con ciencia, tecnología, medio ambiente y, por supuesto, meteorología. Por estas vías hemos recibido muchísimos reportes de sintonía de nuestros fieles seguidores y hoy queremos mencionar a Nancy González, Marilín Escalona y Elmer Luna. Todas estas personas se han comunicado con nosotros desde el reparto de Pueblo Grifo en nuestra ciudad de Cienfuegos y nos hacen saber que siempre nos sintonizan. Muchísimas gracias. Muchísima atención a todos los agricultores y pescadores y enfueros porque esta sección es para ustedes. Asimismo es Leo, en los próximos días se esperan condiciones del tiempo bastante estables, por tanto, las condiciones para salir a navegar serán también aceptables. Sin embargo, la luna influirá negativamente en lo que es la pesca, teniendo en cuenta que se acercará la fase creciente. Sepamos más entonces del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna nueva, momento en el que la savia se concentra en la parte inferior, siendo beneficioso para la siembra y cosecha de raíces comestibles como la zanahoria y la remolacha, así como la aplicación de insecticidas en especies dañadas por plagas y enfermedades. El próximo martes 1 de noviembre dará inicio a la fase de cuarto creciente, periodo en el que la savia comienza a moverse hacia arriba, provocando un mayor intercambio de nutrientes desde las raíces hacia los tallos. Esta fase es la adecuada para la siembra de hortalizas de hojas, flores y las que dan frutos, como por ejemplo acelgas, coles, lechuga, espinacas, tomate y pimientos, entre otros. También es recomendable el riego de la planta de flor por debajo y la eliminación de insectos y malas hierbas. A los hombres de mar les recuerdo que en los próximos días habrá poca variación en las condiciones del tiempo. De esta manera el viento prevalecerá de componentes nordeste superiores a 15 y 20 km por hora, pero la mar permanecerá tranquila tanto en la bahía como en el litoral, siendo favorable para la navegación de todo tipo de embarcaciones. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comento que será entre buena y regular los dos primeros días del plazo, pero con la llegada de la fase creciente, la captura de los peces se verá afectada y con ello comenzarán a empeorar las condiciones de pesca rápidamente hasta la próxima semana. Hace aproximadamente un mes se cumplieron 87 años del paso por cienfuegos de un poderoso huracán. Nos dimos a la tarea de acopiar información al respecto y hoy se las queremos compartir. Al amanecer del 27 de septiembre de 1935, para los cienfuegueros aparentaba ser un día como otro cualquiera. Los madrugadores ya estaban en camino a sus respectivos empleos y muy pocos sospechaban del peligro que se aproximaba a esta ciudad. En la noche de ese propio día es que se recibe en cienfuegos la noticia de amenaza de huracán, pero desde horas antes, en el Observatorio Meteorológico del Colegio de Nuestra Señora de Montserrat, se habían empezado a recolectar datos que provocaban la alarma, al apreciarse la disminución sostenida y paulatina de la presión atmosférica unido al aumento de la velocidad de los vientos. Lo que hasta entonces había sido un amanecer habitual, se convertiría en una noche y madrugada que los vecinos de la ciudad nunca olvidarían. Los daños fueron enormes. Se reportaron entre muertos y desaparecidos más de 60 personas y de 1.000 heridos, así como gran cantidad de casas destruidas. Los barrios más afectados resultaron el Perché, Tulipán, Bonneval y Oburque. En cienfuegos y su jurisdicción, los daños se valoraron en 12 millones de pesos de la época, con una enorme cantidad de derrumbes totales y parciales en todo el territorio. Sirva esta reseña para recordar a las víctimas de ese funesto meteoro. Y antes de finalizar, Álvaro, nuestros amigos televidentes quieren saber cuál es el pronóstico para los próximos siete días. Pues se mantendrán sin cambios significativos las condiciones meteorológicas. Como pueden apreciar, el fin de semana tendremos sol y pocas nubes en las mañanas, parcialmente nubladas las tardes, pero la probabilidad para que llueva se mantendrá muy baja. Las temperaturas, en cambio, mínimas al orden de los 21-22 grados Celsius y máximas sobre los 30 grados Celsius. Los vientos, por su parte, de componente nordeste todo el fin de semana. El resto del plazo, de lunes a jueves, otro tanto. Solamente el lunes pudiéramos tener aislados chubascos y lluvias en las tardes, pero el resto del plazo baja probabilidad para que ocurran lluvias. En las temperaturas, poca variación, mínimas al orden de los 22-23 grados Celsius, máximas subiendo hasta 31 y 32 grados en algunas de las tardes, y los vientos prevalecerán de componente nordeste durante todo el plazo del pronóstico. Muy bien, Álvaro, gracias por este pronóstico y las informaciones ofrecidas en nuestra emisión de hoy. Y a ustedes les agradecemos la gentil sintonía y les esperamos la próxima semana, jueves 12 y 30 del mediodía. Este equipo de trabajo se dispondrá a poner el tiempo a su favor.